Con el fin de llegar a la implementación de 282 mil dosis de vacunas antirrábicas entre perros y gatos, los servicios de salud de Zacatecas, a través del doctor Jaime Zavala, anuncian la realización de la Semana Nacional del 10 al 16 de marzo, y en el cual se buscará que ésta sea en algunos casos gratuitos o de costo mínimo. En este caso contra la rabia, habremos de iniciar nuestra primera Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina, que tiene como objetivo vacunar a todos los perros y gatos de todo lo que es el territorio estatal, para lo cual se ha dispuesto de material, de insumos necesarios para llevar a cabo esta semana. Esta semana está programada a nivel nacional para que se desarrolle del 10 al 16 de marzo, es decir, que a partir del próximo domingo habremos de iniciar esta campaña de vacunación con la ubicación y colocación de puestos fijos, de puestos semifijos, de algunos recorridos por los barrios, por las colonias, y en las localidades se podrá hacer la actividad casa por casa. Para esta ocasión, la meta que hemos programado es de 282 mil perros a vacunar durante todo el año, y digo durante todo el año, porque en el mes de septiembre llevamos a cabo un reforzamiento de la campaña de vacunación. El objetivo principal de esta primera Semana Nacional es por lo menos ajustar el 85% de cobertura a nivel estatal. Ustedes saben que la actividad de esta Semana Nacional no la llevamos a cabo solos como Servicio de Salud, siempre, y agradecerle a la Universidad Autónoma de Zacatecas a través de la Unidad Académica de Veterinaria, que siempre nos apoya con los alumnos. Se les pide, lógicamente, que lleven consigo alguna identificación, y lógicamente nuestro propio personal, si bien es cierto, se pueden trasladar en vehículos con logotipos oficiales, o bien con su credencial o con su gafete correspondiente. Sí es importante lo que usted menciona, porque invitar a la población ante cualquier situación que se presente, o de cobro de la vacuna de manera exagerada, o que en un momento se hagan presentar con gente sin una identificación, que nos lo hagan saber para poder actuar. Recordemos que la vacuna, igual que muchos de los servicios que se otorgan, va a ser de manera gratuita. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.